hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre vamos a hablar de limpieza y de enfermedades un vídeo guay porque es que tú no limpia para decirme lo que queráis yo no tengo problema con que me digáis las cosas siempre con respeto y educación siempre por aquí la razón no la lleva nadie nadie sino yo subo mi punto de vista y después de hacer lo que queráis yo siempre os subo lo que yo hago como resulta que veis con eso no quede ni que tenga ni más ni menos razón sino así es mi forma de cría obede la canaricultura es así como la limpieza pues mira la limpieza es muy importante para evitar las remedianes que diga que no es que es tonto pero más importante de la mentira más importante de la agricultura son las corrientes de aire que viene por aquí está abierto por ahí las corrientes de aire y que esos son malos palos para mentira pero la mentira más grande que os pueden decir la vida he descubierto que las corrientes de aire el lomeón que puede pasar en un aviario y lo mejor porque os voy a aplicar porque muy muy fácil mira aquí está los palitos que aplica porque la corriente de aire cuando entró el kobe que lo dieron que los niños cuando estábamos que abriera la ventana para que para que la carga vírica más la carga vírica salga el viento se lo lleve para afuera puesto igual nosotros tenemos aquí caca no caca mira esto está limpiado de hacer aunque no lo creáis una hora una hora mira cómo está pero mira cómo están los padres que no están enfermos que no están enfermos están enfermos mira los pichones por aquí mira la carga de esto mira mira cómo está mira estos carnacios lo veo alguno está otro no está y así vamos mira esto por aquí que vamos que mira nosotros pidiendo comida disculpa que me estaba hablando con rubén cabezabaca de aviar y otra montana estaba hablando con el que me va a hacer la visita y aquí está todo el mundo está aquí invitado limpieza por lo que vuelvo a decir en la ideación es lo más importante aireación el 90% de las enfermedades escuchar 90% del agua del agua el agua el causante de todas las enfermedades porque porque en el agua es donde cae por eso yo tengo el sistema automático en serie en serie para que no se recaliente y yo la sangre todos los días es decir aquí está el agua mira y va pichito que no podáis cármalo todos los días meterle su edificante mira lo ve a el agua lo bueno fresquita está increíble está súper bien el 90% de la enfermedad en el agua el 10% de higiene y limpieza la higiene y limpieza si ustedes cerrar el aviario o lo vuelvo a decir ustedes meten en un cuarto y hace caca en el cuarto en la esquina y no ventilar y no ventilar verá la enfermedad que coge coge de todo con todo de todo de todo ahora coge hacer vuestras necesidades y ventilarlo todo que no vuelan como pata en este en esto por eso llega a mí la limpieza pues si es necesaria lo sé que me diréis no da tiempo de ir pero dentro de la teoría pues me va bien porque aquí yo no tengo paro normalmente enfermo o no tan enfermo porque aquí está infla mirad mira mira el que puede madre soltera con paga es broma a ver ahora va a poner las madres aquí que es una broma señores que está ahí la gente muy sensible puedo ver mira más aquí cargado mira madre ahí solita 4 antes tenía 5 y le he quitado uno que está allí pero 4 mira los buses como me los tiene madre y los buses a reventar a reventar por qué porque aquí le higiene mirad que los paros de caer y comen caca pues mira este lo ha picoteado la puesto solo para que aunque hay ya contaré el vídeo del bullying de los paros mira esto de aquí yo creí que no puede comer después de caca y mismo hay que comer de la caca y coge concillos pues no mira aquí lo tengo se comen caca caras comen caca hay gente que hay paro que lo aguantan paro que no lo aguanta aquí paro que se me han muerto pero yo voy a seguir con mi línea paro de genética buena pero que aguante sean buenos padres aguante genéticamente sean buenos buenos criando y buenos con las enfermedades yo no voy a dejar ningún paro no les voy a dar y os lo digo de verdad que llevo ya una semana sin error y se acabó y se acabó yo ya es que no le doy nada de nada lo que es cero cero nada que tienen palante como pueda ni nada y se armócoli ni nada así que el truco es ventilación ventilación y el agua super sana se acabó y que esté ventilado con agua sana y el ventilado os quitáis el 90% de las enfermedades hay la viruela patatín patatán pero que no aparte pero agua limpia acidificante y no podéis agua limpita agua limpia si podéis beber de los tomáticos que es mejor que los hay los bebés de los tomáticos y una buena ventilación que no haiga ni humedad ni nada igual los tiempos de lluvia limpia las cacas pero bien y los paros de crían de 10 o rey 90% de la enfermedad de la enfermedad mirad con los paros como están quedan abiertos aquí ya pues de tanto paro que hay y diréis es que el Juan tiene mucho paro pues aquí están no se picotean nada de nada es que no lo comprendo yo veo los paros aquí están contentos están bien y todo lo que queda por eso aquí que entonces van a llenar las boladeras hasta arriba pero los paros mirad que tienen de todo germinado arpiste su pasta de cría su gris antipicaje que lo podéis ver en todos los vídeos todo lo que he hecho está aquí después de los de estos sí y unos paros excepcionalmente sanos en condiciones mirad los perfechos lo veis yo estoy comiendo el color limón igual que los robos mirad si os creéis que ahí no cagan pues claro que cagan y después comen la caca pero aquí no demuele ninguno mirad voy comiendo el color rojo mirad lo mismo mirad su arpiste los bebederos automáticos de agua para que no porque eso para mí lo es muy importante los bebederos automáticos en el agua donde están enfermedades comida y sitio sitio que vaya para acá para allá y se van moviendo los módulos que el que está que morir que se muera porque si aguanta es porque no voy a aguantar lo otro ya está yo aquí nada los paros fuertes en mi línea en mi forma de pensar la canaricultura así lo voy a hacer y así así que limpies de enfermedades ya sabéis agua y ventilación agua y ventilación y 90% de paro mejores vale muchísimas gracias señores gracias por estar ahí ya sabéis que lo que haga falta en la tienda el canario punto com si quiero hacerte socio de mi asociación que somos ya más de 100 personas y os esperamos y muchísimas gracias hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego